Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos la primera de los tipos celulares del tejido conjuntivo, las células mesenquimáticas. Como ya habíamos comentado sobre las características generales del tejido conjuntivo, en este los tipos celulares se originan a partir de una célula, que justamente es una célula mesenquimática, la cual tiene la capacidad y la propiedad de derivar y transformarse, tanto física como morfológicamente, en el resto de las células del tejido conjuntivo propio, como lo vamos a estar viendo. Pero antes de abordar a las células mesenquimáticas, vamos a ver que los tipos celulares del tejido conjuntivo van a estar compuestos en su nomenclatura por una serie de prefijos y de sufijos en las nomenclaturas de sus nombres. Vamos a ver. Vamos a tener prefijos como fibro, que viene del latín film, significa hilo o filamento. Este lo vamos a utilizar en el caso de los fibrocitos y los fibroblastos, las células productoras de las fibras. También vamos a utilizar prefijos como adipo, que viene del latín adipis y significa grasa. Y vamos a utilizar este prefijo para nombrar a los dos tipos de adipocitos, las células de reserva de grasa, justamente. Y también vamos a tener que los nombres de las células van a estar compuestas por sufijos. Los tres sufijos más comunes en el tejido conjuntivo van a ser el sufijo cito, que se refiere a célula, y se utiliza para nombrar a células maduras, adultas, inactivas o en reposo. Vamos a tener el sufijo, el sufijo blasto, que viene del griego germen o retoño, bueno, que significa retoño, y que lo utilizamos normalmente para nombrar células en estado fisiológico joven, activo o en alguna de las fases de madurez. O sea que todavía no ha llegado a su estado final. Y finalmente, otro de los sufijos más comunes que vamos a estar ocupando en células del tejido conectivo va a ser clasto. Viene del griego clastos, que significa romper o roto, y lo vamos a utilizar clasto para indicar células con actividad de reabsorción de tejido. Entonces vamos a tener citos, blastos y clastos, que nos van a indicar grado de actividad celular o de madurez celular, y prefijos con los que vamos a tener la mayor de las descripciones de la función celular. Para las células mesenquimáticas, vamos a estar utilizando diferentes nombres. Tú los vas a leer como células mesenquimáticas, células mesenquimatosas o células madre. Mesenquima es una palabra que viene del latín mesos, que significa medio, y keen, que significa vertido en un líquido. Esta composición de células mesenquimáticas la vamos a averiguar cuando estemos identificando, porque son células que están justamente inmersas en una gran cantidad de matriz extracelular sin forma, o sea, de geles muy líquidos. Y a las células mesenquimáticas no las vamos a encontrar comúnmente en adultos, sino que las vamos a localizar preferentemente en tejidos embronarios o en organismos en desarrollo, en el mesenquima, en el tejido que va a formar los órganos, en el cordón umbilical, formando un tejido gelatinoso, y en el tejido conjuntivo mucoso. Si estamos viendo tejidos embronarios, es muy probable que el tipo de células del tejido conjuntivo vamos a estar encontrándolas y distinguiéndolas como células mesenquimáticas. Si estamos viendo tejidos adultos, lo más frecuente es que a menos de que hagamos una técnica especial de tinción, las células que vamos a ver son los fibrocitos y los fibroblastos que vamos a explicar en otro video. Las células mesenquimáticas, como ya mencionamos, están caracterizadas por ser células madre o células progenitoras del resto de las células que se van a encontrar en los distintos tipos de tejido conectivo e incluso de otros de los tejidos básicos. Las células mesenquimáticas están descritas como de formas esteladas, o sea que tienen forma de estrella con ramificaciones celulares o extensiones celulares hacia diferentes direcciones, lo cual les va a dar una morfología irregular. es extraño encontrar un grupo de células mesenquimáticas donde todas tengan una morfología en común. A estas morfologías irregulares también se les ha llamado poliédricas, justamente porque pueden tener diferentes formas, o poligonales que viene siendo el mismo caso. Esta característica de ser células esteladas, poliédricas o poligonales también nos da una pista de que el grado de actividad celular es muy intenso, de ahí que cambia su morfología y también de que puede existir desplazamiento celular. Las células madre, las células mesenquimáticas pueden moverse de un lado a otro del tejido, y lo hacen ayudadas justamente por estas extensiones celulares. Entonces, morfologías diferentes. Aquí tenemos algunas células más ovaladas. Aquí tenemos otras con una extensión más delgada. Otras formas poligonales diferentes. Un citoplasma muy tenue. Esto que vemos de un color más oscuro es el núcleo, un poco de citoplasma, un núcleo ovalado, delgado, un poco de citoplasma con ramificaciones hacia arriba y laterales. Otro núcleo con un poco de citoplasma que está asociado a él y todos estos espacios blancos que vemos entre las células mesenquimáticas van a estar compuestos por geles. si se fijan aquí hay una gran cantidad de geles y muy pocas fibras de colágeno. En la fotomicrografía del lado derecho vamos a tener también núcleos de células mesenquimáticas en forma ovalada y algunas van a presentar un poco de citoplasma y otras casi va a ser imperceptible y también vamos a tener que entre las células mesenquimáticas vamos a tener todos estos grandes espacios blancos por donde estoy pasando el apuntador del ratón y estos espacios van a estar ocupados por geles también muy pocas fibras de colágeno. Aquí tenemos una fotomicrografía donde se observa en el centro una sola una sola célula mesenquimática con su núcleo ovalado en este caso rosado y una extensión celular hacia abajo a la izquierda otra hacia abajo a la derecha hacia arriba una porción más gruesa de citoplasma que se deriva del lado izquierdo muy corto y del lado derecho más extendido a esta forma con diferentes extensiones celulares es a lo que se le llama forma estelada esta célula que está aquí arriba vemos su núcleo y un poco de granulaciones que nos están indicando dónde está su citoplasma esta también es otra célula mesenquimática como la que aparece con este núcleo y la que aparece con este núcleo del lado derecho de nuevo la mayoría del campo del microscopio está vacío y vamos a considerarlo compuesto principalmente por geles y algunas fibras que en esta preparación quedaron de color amarillento esta es otra fotomicrografía donde vemos células mesenquimáticas algunas fusiformes otras ovaladas otras más gruesas del núcleo acuérdense que esto que estoy señalando es solamente el núcleo aquí tengo otra célula mesenquimática de forma poliédrica con el núcleo hacia un extremo y el citoplasma extendido hacia la porción superior de la imagen pero estas células que están aquí a la izquierda también con su núcleo muy vasófilo casi negruzco y con poco citoplasma también de manera ovalada estas también van a ser células mesenquimáticas aquí la definición y la identificación que vamos a tener de este tipo celular va a estar muy apoyado por un tejido con las células muy dispersas y donde los espacios intercelulares van a estar ocupados principalmente por matriz extracelular sin forma o sea geles por todos estos espacios claros y no nos vamos a apoyar por la morfología celular además si ya sabemos que es un tejido embrionario vamos a tener una gran tendencia a pensar que las células del tejido conjuntivo sin importar su morfología van a ser justamente células mesenquimáticas entonces tenemos que la morfología de las células mesenquimáticas es muy variable y ya dijimos que es un reflejo de su gran actividad metabólica de su desplazamiento y de su capacidad reproductiva vamos a encontrar en tejidos de baja densidad celular las vamos a encontrar con muy poca o nula matriz extracelular con forma o sea casi sin fibras de colágeno o sin fibras de colágeno entre ellas y una muy abundante matriz extracelular amorfa aquí vemos un tejido donde las formas de los citoplasmas son casi imperceptibles no podemos distinguir qué morfología tiene cada una de las células esta parte más rojiza que se distingue la mayoría circulares u ovaladas son núcleos núcleos de células mesenquimáticas y las estamos identificando como células mesenquimáticas porque aquí en el espacio intercelular entre ellas no hay fibras de colágeno y casi todo se ve del color de la luz del microscopio no confundir con la luz de los epitelios sino por aquí pasa la matriz extracelular amorfa o sea geles y finalmente tenemos este corte donde se ve una tensión tricrómica con algunas fibras por aquí muy tenues onduladitas de color azuloso y quizá una dos tres cuatro cinco seis siete células en todo el campo del microscopio lo que hace una densidad celular súper baja y aunque se alcanzan a observar estas muy delgadas fibras de colágeno de color azul la mayor parte de la matriz extracelular son geles y la densidad celular es bajísima entonces independientemente de la forma que tenga esta esta o esta célula las vamos a identificar a menos de que tengamos evidencia de que es algún otro tipo particular las vamos a identificar como células mesenquimáticas aquí vemos otro tejido donde también se observan una tensión con hematoxilina de osina muy pocas fibras de colágeno vemos núcleos de diferentes morfologías núcleos redondos núcleos ovalados núcleos de células fusiformes este muy fusiforme con una extensión celular muy delgada a esta la vamos con un buen de citoplasma una buena cantidad de citoplasma en la parte superficial superior del núcleo a esta casi no le distinguimos citoplasma aquí también vemos un núcleo muy denso y casi sin citoplasma hacia los lados a las células de este corte las vamos a identificar como células mesenquimáticas porque vamos a tener muy baja densidad celular pues aunque parezcan muchas células en realidad ahora que estemos comparando con otros tipos de tejido conjuntivo vamos a ver que no son tantas y aunque creamos que son una cantidad regular de células el espacio que hay entre ellas no está ocupado principalmente por fibras de colágeno sino que va a estar ocupado por geles entonces lo primero que vamos a ver es cantidad de geles luego cantidad de fibras de colágeno y al final las células que están aquí adentro a menos de que tengamos evidencia que es alguna de las otras células de tejido conjuntivo que vamos a explicar posteriormente pues las vamos a identificar como células mesenquimáticas si tenemos la información de que el tejido es embrionario pues confirmamos la diagnosis casi instantáneamente si es un tejido de adulto entonces tendríamos que revisar algunas otras características de la condición del tejido no es común que en textos de histología nos pongamos a identificar células mesenquimáticas en cortes de adultos por lo tanto en la mayoría de los textos no vuelven a hablar de ellas cuando se está tratando de la morfología de los tejidos en los órganos quizá cuando estén estudiando su clase de embriología van a encontrarse una gran cantidad de células mesenquimáticas en los cortes de organismos en desarrollo que van a revisar y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudian de otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego